Cuatro minutos de este primer tiempo, reitero, 0 a 0, está el partido. Viene saliendo García, enviando la pelota, buscando la trepada del colo Ramírez. La deja corta, viene recuperando Ramírez, ahí está el remate. ¡Bol! ¡Bol! ¡Marcame Zubio! ¡Bol de Liverpool! Lo hizo el colo, lo dejaron solito con un amaguez y sacó un hombre de arriba. Y pateón solitario, nada que hacer para Tiago Cardoso. En cuatro minutos y medio, Colorado el 9, apareció Ramírez, Liverpool 1, el de por cero. Pero parvaria lo del mercedario, no les miento, la primera pelota que toca en el partido. Le cayó ahí, hay un cerro defensivo en el control largo, en este caso de Hugo Sousa, que la duerme en el pecho pero se le va larga. Y a partir de ahí retrocede muy mal Deportivo Maldonado. Fue a avanzar un metro con el balón dominado y el colo la manda a guardar. Imposible para Tiago Cardoso porque se le coló en el ángulo superior izquierdo el colo. La primera que toca y arranca el uruguayo matando. Gana Liverpool 1 a 0. Golazo de Cololó. De Díaz para Pérez, Pérez que maneja sin marca arriba. La tiene Pérez para Liverpool. Se muestra Martínez, se cambió de banda ahora Chacón. Está Chacón por derecha, Martínez por la zurda. Viene Pereira, busca lo manda a correr, lo encontró al colo. Atención, hay peligro, viene el remate. Gol, gol, Martínez. Gol, amarga Vesuvio. Gol, gol de Liverpool. Y se volvió a juntar la dupla goleadora del equipo de la cuchilla. De Ramírez para Martínez, que lo que hizo fue empujar la boca de jarro. Liverpool 2, Deportivo Maldonado 0-31 del primer tiempo. Primero el pase que le ponen a Juan Ignacio Ramírez. Es Gastón Pérez el que habilita al mercedario. Le va marcando el pase en diagonal Ramírez. Y a partir, es Federico Pereira el que le pone el pase al mercedario Ramírez. Y a partir de ahí, todo el movimiento basculante defensivo Deportivo Maldonado atrapando la defensa del conjunto local es Asia Ramírez. Queda suelto, descolgado en el segundo palo Federico Martínez que entra solamente para empujarla. Se juntaron y Liverpool abre dos de diferencia. Y créame que es justo en media hora Maldonado. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Sousa con la pelota terminaba haciendo la falta al propio número 21. En tres cuartos de cancha hay un tiro libre para el equipo de la cuchilla que gana 2-0. Ya lo manda a correr al col. Atención, hay peligro. La viene bajando el col. Llegó al col. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Otra vez el col, Ignacio Ramírez! Con sello del número 9. El goleador de la cuchilla. ¡Liverpool 3! ¡Deportivo Maldonado 0-33 de la primera parte! Bueno, y cada vez que ataca Liverpool tiembla, no solamente el Depor Maldonado, tiembla el Conrad. La verdad, un equipo súper, pero súper potente en ofensiva. El pase largo entre los dos defensas, entre Pablo Lima y Hugo Sousa, no saben si ir con el Colo Ramírez o darle el metro. Se pega mucho con Ramírez, Pablo Lima y le sobrepasa la pelota a Sousa. Y la verdad, de los dos goles que tiene Colo Ramírez, este es más del oportunismo, no es más de la efectividad. Salió Teóo Cardoso, algo frágil. Definió notablemente al palo izquierdo Juan Ignacio Ramírez. Y Liverpool se florea en el domingo, Burgueno Miguel. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90 Viene Chacón, pone, acelera, tercera, cuarta, pone el freno, vuelve a retroceder. Se viene mostrando por este sector, es el derecho para Pereira. Ahí está Pereira, está suelto Martínez, viene para Martínez. Ahí está el número 7, ya conectó Martínez. La pelota otra vez para Pereira, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahí está, penal. Penal, penal, señoras y señores. Lo derribaron a Federico Pereira, que se mandó como un delantero más por el sector derecho. Lo cortaron en el área. ¡Ay, penal para Liverpool! Sí, lo que ve en este caso, Burgos, es una mano de Sousa. En una combinación por derecha, entre Federico Martínez y Federico Pereira. Es muy bueno el pase de Martínez. Y después la mano clara de Sousa, para mí esto es irreprochable. Más allá de que había una corta distancia entre la jugada de Pereira, la mano extendida a manera de bloqueo. Está perfecta la interpretación de José Burgos, claro penal. Y va el Colo Ramírez, atención, va en busca del hat-trick en el partido. Gana Liverpool 3 a 0 frente al Depor Maldonado. En el estadio, Burguenio Miguel. 44 minutos de este primer tiempo tengo. Puede ser goleado a los primeros 45. Atención, parado sobre la línea de Cali está Tiago Cardoso, el ex Peñarol. Se va a venir el Colo Ramírez, que busca ser el tercero a la cuenta personal. Espera la orden del árbitro José Burgos. Ya toma carrera, viene Ramírez, le pegó... ¡Gol! ¡A Marga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! El Colo Ramírez, el número 9 y otra vez otro gol más para que manden a la sede de Liverpool. Liverpool 4, Deportivo Maldonado 0, tiempo cumplido, doctor. Qué estreno de Liverpool en la apertura y qué estreno, como para golpear la mesa y decir una vez más, aquí estoy yo. Aquí está el goleador del Uruguayo 2019, aquí está el subgoleador del Uruguayo 2020. Una impecable definición en el penal, pelota a la derecha, Tiago Cardoso a la izquierda. Liverpool abre 4 de diferencia al cierre del primer tiempo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8, 90. Bueno, tiro libre peligroso para Deportivo Maldonado, puede llegar al descuento 4 a 0, está perdiendo en 27 con 20. De este segundo tiempo se preparan tres hombres atrás de la pelota para ejecutar el tiro libre. Está Rafael Acosta, está el futbolista Ramos y también Facundo Batista. Cinco hombres a la barrera, manda Lentinelli que ha tenido un buen partido. Le llegaron poco, pero cuando le llegaron tuvo muy buenas apariciones el guardameta Sebastián Lentinelli. Reitero, cinco hombres a la barrera, que no se adelante, pide José Burgos. Le va a pegar seguramente Facundo Batista, que no ha tenido un buen partido. Ahí está, Batista espera la orden del árbitro. Llegamos al minuto 28 del complemento, va a venir la orden de Burgos. Ya pita Burgos, se prepara Ramos a ver quién le pega a Costo Batista. Para mí Batista, ahí va Batista, toma carrera, el remate, al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Margamesubio! ¡Gol del Deport Maldonado! Lo hizo Facundo Batista, no había tenido un buen partido. El bombazo de afuera del área en 20 metros. La colgó del ángulo, toda mirada para Lentinelli, que voló, voló, voló. Y no llegó a agarrarla. ¡Golazo! Facundo Batista pone el descuento. Liverpool 4, Deportivo Maldonado 1 en 28. Bueno, qué perfecta ejecución de Facundo Batista, el goleador del Deport, la temporada pasada. La cruzó, difícil para Lentinelli, porque una vez que la pelota pasa a la barrera, empieza a bajar. Con fortaleza y con dirección, imposible para el arquero, descuenta el Deport. ¡Golazo de Cololo! Sport 8, 90. Y en este tiro libre a 22, 23 metros del arco, le va a pegar seguramente Ramos, eh. Todo perfilado para que con pierna izquierda la pueda mandar a guardar y pueda seguir achicando en el marcador. 4 a 1 gana Liverpool, 44 minutos con 46. Ya llega Cansellara, también Giovanelli para Cerrito y River Plate, que van a estar cerrando la fecha 1 de este torneo Apertura. Juegan a partir de 7 y media de la tarde en el Estadio Charrúa. Da a Darla Gordenburgo, le va a pegar seguramente Ramos. Está González también el número 5, para ver quién le pega la pelota a 5 hombres a la barrera. Y en el Ramos el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol del Depor! Maldonado otra vez Ramos. Apareció de pierna zurda. Todo perfilado para el jugador izquierdo, Ramos, que ejecutó de 22 metros. Y la mandó a guardar, venció a Lentinelli, que voló y no llegó. Sigue descontando Deportivo Maldonado. Liverpool 4, el Depor 2 en tiempo cumplido. Bueno, sirvieron solamente para descontar, pero las dos ejecuciones de tiros libres para el primer y segundo gol del Depor, exquisitas por donde se la miran y con distinto perfil. El primero de Facundo Batista, y después este jugador que ya con pierna zurda ha marcado más de un gol en el balón parado. Federico Ramos cruzó el balón imposible para Lentinelli, con mano, pelota y todo adentro. ¡Gol! ¡Golazo de Cololo! ¡Gol! 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 ¡Gol!